La Más Bonita de Mi Pueblo La Más Bonita de Mi Pueblo Tal vez por ella Al ver como mi linda reina Su infante en castillo de arena Muy pronto se le derrumbó Así llorando se encontré yo Aquí en mi pecho lloró, lloró No quiso creerme que era mi amor Que yo sí la quiero Que yo sí la amo Con toda mi alma Que yo sí la quiero Que yo sí la amo Con toda mi alma Oye Víctor Reales Esta es la música que nos gusta Dios lo bendiga querido oír Querido tío Dios lo bendiga Gracias Va a ser bonito Dios lo bendiga ¡Ay, ay, ay! Fue el balón ¡Que vayna linda, carajo! ¡Que viva el rollo hondo! ¡Que viva! ¡Que viva María Hernández, no jodas! Hoy no quiere tener ilusión Aquella pena el corazón le destrozó No cree en las palabras de los hombres Aunque no quiere el alma hacer las duraciones San José Durel, por Dios te ruego Tú que eres patrono de su tierra Decile que yo soy un hombre bueno Que hasta la vida daría por ella Dile que guardo aquí en mi pecho Un sentimiento Que hará que ese sueño dorado De aquel galán que haya helado Se le convierte en realidad Y la vida no termina Que aquí está un hombre Que quiere acariciar sus labios Y devolverle la sonrisa La dicha y la felicidad Que se enamore como estoy yo Que aquel pasado ya se acabó Que me amé mucho Ustedes ¡Turo! ¡Junto con mía! ¡Junto con mía! ¡Junto con mía! ¡Junto con mía! ¡Mimito! ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias. ¡Aplausos como ustedes!